Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del modo online de Tour de France 2024 Tenemos aquí una etapa llana con un muro final y con dos rivales que visten de rojo y de rosa Esther Kler y Heck, ese Heck ya me lo he encontrado alguna vez Por cierto, vamos con el equipo de versátiles, ¿no? Por lo que parece, tres humanos, tres bots Vamos a ver si podemos... Vale, dándole a círculo ya accedemos a nuestro compañero Oyer Lazcano Le voy a decir que nos proteja, si puedo Ahí está, sale uno de los rivales ya de inicio, muy fuerte He dado la orden que nos proteja y no viene a protegernos Voy a poner un par de rosas El de rojo es este Heck, creo, que acaba de salir Protégeme Oyer Vale, podemos cambiar en cualquier momento No sé por stats, la verdad, cuál de los dos tendrá mejor No sé, sinceramente Hay algunas etapas en las que es mejor manejar al Gregario En otras no Pero bueno, ya hemos secado este primer ataque Etapa llana, 28 kilómetros por delante Vamos a poner a tirar al Azcano A ver si se organizan o no se organizan aquí En esta etapa, menos mal, no hemos tenido problemas a la hora de manejar a los Gregarios Ahí están pasando ya por la izquierda El amigo Heck Está tirando fuerte, eh Vamos a ponernos ahí a su rueda A poder ser Lazcano se empeña en irse a la derecha Ahí Estarás más protegido Amigo Vale, el otro rival Parece que va ahí en la zona trasera De momento sin grandes esfuerzos No sé si es que tiene al Gregario tirando fuerte o qué Uh, 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 uh Se me ha ido el comando seguir Se me ha ido absolutamente de madre Está a punto de comerme Los muros Venga, vamos a la primera persona Que la controlamos mejor Todo más cerca Alguien se ha quedado por detrás Y parece un Gregario de uno de los jugadores reales Lo cual me alegra profundamente A ver Vamos aquí nosotros Tengo un relevillo suave Le doy su gel azul A oyer Está a 15 segundos Los rivales Vamos a ver qué podemos hacer, eh Vamos a intentar ahorrar el máximo posible Aquí por ejemplo Le llevo con el comando seguir activado Y muy poquito exigido 16 segundos Mientras recupera azul Que no sé si la he recuperado ya entero Protégeme, vale Vale, vale El círculo Entramos y salimos del menú de arriba Si le damos otra vez Nos pasamos al modo de controlar a nuestro equipo Ahí Protegiendo Vamos a tomarnos Un poquito del gel Porque ya No vamos a poder recuperar Me temo En lo que queda de tapa Se nos han metido aquí por delante Vale Por detrás se ha debido de quedar Uno de los Gregarios del de rojo Ah bueno, están ahí mismo Ah bueno No están Están metidos ya todos Unificados en el grupo Ok Pues el tema es llegar lo mejor posible Al muro de Tercera No sé si era el muro de Bretaña O algo así Cuidado que empieza A darle fuerte por aquí No sé si es mejor que me proteja O ponerle al 100% Por ejemplo Vamos a ponerle al 100% A ver Nos hemos cortado Protegiéndonos Hay un ataque Ahora el 100% Hay dos lazcanos Creo que el segundo Es de De hecho nos hemos ido Voy a meter fuerte ahí El segundo creo que es Jugador real Me parece O el primero El segundo o el primero El segundo no Porque parece de Cofidis Y el primero No sé si va de rosa o de rojo Bueno Ahora lo veremos Que tengo a Lazcano tirando del 100% Le vamos a dar su gel rojo Porque ahora es cuando Le hace falta Para trabajar Lo único que viene al 100% Al 110 Lo mismo no se lo puede tomar Con dificultad Bueno Se ha venido aquí El rival de Cofidis Por detrás tenemos al equipo rojo Que no está trabajando para nada Y creo que lo que va por delante Es el de rosa Que era el otro rival humano Me parece Voy a estar aquí Bueno vamos a tomar nuestro gel azul Mientras efectivamente Este era un ataque del equipo rosa A proteger Azul Bueno hay que estar atentos a muchas cosas Esos ataques Bueno Los vamos a dejar más o menos Pasar Medianamente Con la protección del Azcano Mucha pelea aquí Por la posición A ver si no me Aplastan contra el vallado Con un poco de suerte Me hacen un Jakobsen 7,4 Y esto ya es favorable Y luego un poquito llano Supongo Hasta el muro final De azul voy perfectamente Así que Vamos a meter aquí a ritmo A oyer Para gastarlo Aquí podemos hasta recuperar Esto parece Circuito O línea de meta O no sé 4,5 Rimo 110 Primero para Pillar al que va por delante Aunque tampoco me preocupa demasiado Más para lanzarnos ¿No? De cara al muro final Porque de azul Vamos a ir sobradísimos Eso es evidente Y se le va a acabar Nos vamos a ir Moviendo aquí Vale El comando seguir Funciona lo justo Esto es París Por cierto Vamos Vamos Que te he pillado A ver si podemos Pillarle la rueda Aquí al amiguete Vale Se ha empezado a tomar el gel Antes que nosotros Así que vamos parecidos Kilómetro final Vamos a darle fuerte Vamos a darle fuerte Ahí está la meta No le veo Nos la va a quitar Sobre la línea Nos la va a quitar Sobre la línea Llegamos Bueno Pues vamos a intentar Llegar lo mejor posible Ahí con Lazcano Que se ha quedado Último Después de desfundarse Bueno Era Yo creo la estrategia Que voy a hacer ¿No? Había que tirar Desde abajo Y luego pues Rezar para que nuestro Gel nos llegara Nos ha faltado Un poquitín de rojo Para sprintar hasta el final Pero ha estado bien Ha estado bien Pues ahí está Segundos Mismo tiempo Evidentemente Que el amigo Heck El otro rival real Bueno El otro era El que vestía de rojo Koch Esther Klerk Que ha quedado tercero Por cierto Puntos para nosotros Pues 56 Bueno No hay tanta diferencia Respecto al primero Esto creo que todavía No nos deja Desbloquear nada más Pero bueno Pues estamos ahí Muy cerquita De desbloquear A otro ciclista más Ha sido emocionante Yo creo que ha estado bien Esta etapa Del modo criterium Así que si os ha gustado Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien